Inmortalizan uno de los momentos más importantes de su vida, el día de la graduación. El final de cuatro años de esfuerzo y formación y el principio de un largo camino por recorrer, el camino profesional. Vivo en Francia normalmente, he cursado los tres años que hay allí, casi terminando y decidí terminar aquí porque el nivel es más elevado. Y por mi edad pensaba que eso me daba más oportunidad para encontrar trabajo en Francia. Empecé la carrera en la Universidad de Las Palmas y para empezar en tercero hice traslado a la Universidad Europea. Muchísimas prácticas y simulaciones, aparte de las prácticas en hospitales y centros de salud y muy bien. De Francia, de Italia, de Teruel, de Canarias, la graduación de la Universidad Europea de Valencia ha congregado a familias de diferente procedencia. Todos emocionados y atentos al momento más esperado, la imposición de becas. Ocho han sido los titulados este año en enfermería por esta universidad. El final de una etapa plagada de anécdotas y de la que destacan... Sobre todo con mis compañeros y principalmente compañeras, pero con ellas porque me han demostrado mucho y siempre han estado ahí. Y bueno, aparte con la formación que nos han dado que ha sido bastante buena y prácticas todos los años. Las primeras prácticas que hice fueron un poco porque las hice en cirugía abdominal y realmente dije, no sé si esto va a ser lo que de verdad me gusta. Ahora tendrán que superar nuevos retos. Me gustaría estar por lo menos un par de años fuera, aprendiendo otra lengua y tal, viendo diferentes sistemas de salud y luego pues otra vez volver a España. Pero desde la universidad los ven tan preparados e ilusionados como el día en que llegaron. Yo soy profesor de primero, pero bueno, los vi con muchas ganas cuando empezaron, con mucha ilusión, contentos de su trayectoria a la universidad. En el acto se ha entregado también la titulación a los nuevos doctores, entre ellos a la doctora en enfermería Carmen Jiménez. Profesionales que acaban de recibir el más valioso de los papeles, el que han obtenido con su esfuerzo.